La historia detrás de Khrushchev de Imagine Dragons. Recientemente la famosa banda Imagine Dragons sacó la canción y el videoclip de Khrushchev, el cual para empezar fue filmado en un pueblo de Ucrania, el cual fue el blanco de los bombardeos durante la invasión rusa y narra el caso real de Sasha, un adolescente de 14 años que sobrevivió los ataques durante meses escondido en un búnker. La historia de Sasha es desgarradora y hay miles más como él que necesitan ayuda desesperadamente. Incluso hoy, su familia carece de electricidad y otros servicios básicos, señala la descripción del video musical a través de YouTube, que en menos de un día ya acumulaba millones de vistas. Algo importante a destacar es que Imagine Dragons es embajador de United24, la plataforma impulsada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para recoger fondos destinados a ayudar humanitariamente a su país. Y en la publicación de este videoclip, figura una invitación a sus seguidores para que colaboren con las víctimas del conflicto. Considera la posibilidad de hacer un donativo a United24 y alzar tu voz por esta causa, señalaban los artistas. Este es Sasha, tiene 14 años, su pueblo estuvo ocupado durante 5 meses, ya no queda nada. Cuenta el video junto a las imágenes del joven ucraniano, contemplando la zona que antes era su hogar, la cual no es identificada por cuestiones de seguridad. Sasha sobrevivió a los bombardeos escondiéndose bajo tierra en un búnker. Sus vecinos no sobrevivieron, su casa quedó destruida y su familia lo perdió todo. Su historia de supervivencia es solo una entre miles, y como tantos otros, Sasha y su familia esperan reconstruir su hogar. Siguen aquí, estamos unidos a nuestros amigos ucranianos, los queremos y los apoyamos a todos", afirma la banda musical hacia el final del videoclip. Y aunque no se sabe con exactitud, se tiene la idea de que todo lo que vaya a recaudar Khrushchev estará destinado a esas propias familias que de poco en poco están empezando a racer su vida, a pesar de que el conflicto todavía no acaba. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.